Para mí lo que más destaca, lo que más valoro desde el punto de vista de la geología del Bien Pineros Monteperdido es la enorme geodiversidad que tiene. Como en muy poco espacio podemos encontrar paisajes geológicos tremendamente diferentes. Por el norte, Bagud son las rocas antiguas, bellamente expuestas, esas rocas que tienen centenares de millones de años de antigüedad, el enorme mordisco glaciar de los circos de Trumus, de Estobé, de Gavagné, con la cascada, la cascada que geológicamente nos une a España y Francia, el agua que proviene del lado español y que sale por el lado francés. Y también un sentimiento de comunidad en deporte de los intercambios que se han rarificado por los siglos, pero la historia nos recuerda la vigueur y nos da la envidia de ponerlos más en obra. Y subiendo la parte alta del macizo nos encontramos con el gran glaciar de Monteperdido, que será bello y será digno de ver hasta el final, aunque cada vez sea más pequeño, y desde allí pasar al universo calcáreo de la parte española, a las grandes zonas kársticas, al espectacular, muy espectacular Cañón de Ordesa, al tremendo cañón de Agnisclo, la garganta fluvial de Escoaín, tan misteriosa y tan fascinante, y por supuesto el gran valle glaciar de Pineta, que es otro rincón fabuloso. De manera que la enorme variedad que hay entre el lado español y el lado francés componen un todo geológicamente insuperable. Estos paisajes son un témoignaje vivante de una cultura agro-pastoral anciana, en la que se muestra actualmente, pero también son un témoignaje de una comunidad que siempre ha comunicado y que se manifieste durante una transhumanidad estival, la transhumanidad de la Bernatua, que ocurre durante el éter. La gran geodiversidad de este sitio, las variaciones altitudinales, el diferente clima entre la vertiente francesa, oceánico y húmedo, y la española, mediterráneo y más seco, dan lugar a un paisaje excepcional de prados, lagos, cuevas y bosques en las dos vertientes de estas montañas. Todo este conjunto tan característico es reconocido de interés excepcional por la UNESCO. Y también hay amistías personales, sobre los dos lados. Que nos ayudamos a hacer vivir por pequeños eventos, por los pasos de manos, por los cambios, por los cambios y por los proyectos que podemos hacer juntos. Amén. Música 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 Música